Bueno, este momento es el momento especial de la noche porque vamos a hacer un regalo de cumpleaños a la Sala del Sol y vamos a hacerlo con una pieza que le he dedicado al músico que estaba contratado aquí, un músico que trabajó aquí todos los días que se llamaba el Maestro Galindo, se murió hace poco y bueno, le vamos a dedicar esta pieza, ahora mismo es un momento emocionante y también hago extensivo esta dedicatoria a todos mis compañeros de trabajo durante 7 años que también fueron compañeros de trabajo de Ricardo durante también mucho tiempo ¿Cuántos años fueron? Otros 4, ya le sumamos 11 entre los dos, estamos creciendo y bueno, pues quiero por favor pedirles un fuerte aplauso también para toda la gente de la sala y bueno, podría nombrar a todos pero se va a hacer muy largo y a todos con mucho cariño os dedico esta pieza y por supuesto os la regalo, os la vais a quedar os la vais a poder escuchar, os la vais a llamar a donde sea ¡Gracias! 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 ¡Gracias!